Emiliano Tank, felicitaciones, dos muy buenas maniobras para saltar a la punta y quedarte con el sprint del TC2000 series. Sí, bueno, gracias, fue una carrera muy linda, en la alargada se pasa un poco a través y me llega junto para afuera, así que bueno, ahí quedamos terceros. La partida ahí, el ritmo de auto fue siempre muy bueno, las primeras vueltas los corrí atrás a ver qué pasaba, cuando ellos empezaban a molestar, pude pasar a Capurro, una linda maniobra, después fue a Felipo también faltando media vuelta, siempre mucho respeto entre los tres, así que bueno, se disfrutó mucho la carrera. Cambiaste el radio, porque habías ido con Capurro por fuera, no pudiste con Felipo y le cambiaste el radio, te quedó la cuerda. Sí, sabés que por adentro era imposible porque venía muy cerrado, así que bueno, dije trato por afuera de hacer la tijera y bueno, salió. Felicitaciones Emiliano. Gracias.